Los servicios de medicina, de cirugía, que ya no tienen pacientes porque están vacíos, se van a entregar. Y los jefes de servicio y departamento están renunciando de manera masiva el día de hoy. Es decir, hospitalización, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente que está en este momento hospitalizada ya no la van a atender? No, quiere decir que a aquellos que estén estables se les va a dar de alta. Aquellos que todavía no están estables se les va a seguir atendiendo y una vez que se estabilicen se les va a dar de alta. Porque el servicio se va a entregar. Se va a entregar. Y que estén, digamos, estables, ¿qué significa? Que en circunstancias normales no les darían de alta. Significa que en circunstancias normales habría todo lo que hay que tener para atender con calidad. Significa que en circunstancias normales el ministro de Economía, frente a una demanda de la propia ministra de Salud, debería estar presente. Claro, pero... Significa que el premier debería tener la autoridad para sentar al ministro de Economía y resolver los problemas. Eso significa. Ahora, en cuanto al diagnóstico, digamos, ¿qué quiere decir estabilizar? Porque la gente que está hospitalizada normalmente es gente que tiene que permanecer un tiempo. Ustedes van a cortar ese tiempo. Lo van a mandar a su casa antes. No, no vamos a cortar ese tiempo. Estabilizar significa, señor periodista, recuperar su estado de salud y luego darle de alta. Pero eso es lo normal. Pero ya no vamos a ingresar nuevos pacientes al servicio de hospitalización. Claro, doctor. Pero eso es lo normal. Cuando uno ya está, ya no necesita estar en el hospital, le dan de alta. ¿Cuál es el cambio? Es lo que no me queda claro. El cambio es que ya no va a haber hospitalizaciones nuevas. El cambio es que los servicios que ya han empezado a estar vacíos porque no hay hospitalización se van a entregar. El cambio es que ya no van a ingresar nuevos pacientes. Ese es el cambio. Y la renuncia de todos los jefes de servicio. Ese es el cambio. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por aclarar ese tema. Muy amable. Gracias. Bueno, ahí estamos. La radicalización de la huelga de los médicos. Bien, Dayana, ¿algo más? Bien, hermano. Ya va a comenzar esta marcha, como bien lo he indicado, hasta el hospital 2 de mayo. Estamos ya en el día número 18 de esta huelga. Y como bien lo habíamos informado hace algunos instantes, ha llegado el fiscal de prevención del delito. Pero vemos, por ejemplo, que están realizando actos ruidosos, contrario a lo que ha pedido el fiscal. Pero como ya lo ha indicado el doctor César Palomino, ellos van a continuar con esta marcha. Y hoy entregan hospitales y finalmente la renuncia de todas las jefaturas a nivel nacional. Muy bien, Dayana. Muchas gracias. Muchas gracias. Dayana Chávez ahí, permitiendo que veamos y nos enteremos de todos los detalles de esta manifestación y esta radicalización de la medida o de la huelga.